muy buenas bienvenidos a un nuevo directo esta mañana de sábado hemos empezado hemos cambiado el orden hoy empezamos por skyrim vale si recuerda es el último capítulo el domingo pasado el domingo sábado nos hemos quedado prisioneros el detenido por el tema de soledad que era de soledad verdad exactamente marcas marcas de verdad he matado a aquel que era el que estaba haciendo todos los asesinatos ahí que había matado a esa mujer en el comercio y demás bueno pues ahora tenemos que liberarnos tenemos que dar justo aquí las piensas de que iba a hacer un directo por la noche y no lo hice la gente me está tocando mucho de esto esta semana y bueno he decidido jugar hoy a skyrim a primera hora antes que arceus que lo tenemos a medias todavía por no tener que estar leyendo tanto vale puede ser que a la tarde hagamos arceus dejé atrás a mi hija guánez cuando me capturaron y tú qué hiciste para estar aquí sangre nueva si la gente como todos no igual que yo por el primero pero a nosotros sí que me los cargé mi consejo condena el pico o al final acabarás apuñalado por una botella de espuma si lo preguntas eso quiere decir que te han condenado a cadena perpetua mala suerte esos guardias te han vendido pero bien me temo que nadie habla con madaná no sin pasar antes por por la que no es buena idea hablar con la bestia va tenemos que buscar a la ruta opusión sobre madaná supera por cul la bestia por cul la bestia va a entregar la magia hostia voy a usar la destrucción me quita las armas pero la magia no este es es tan suave tierna un auténtico asesino como yo los dioses nos ponen aquí para llegar sus pasillos de almas te irá bien por aquí quieres hablar con el rey harapiento vale pero primero tendrás que pagar el peaje qué tal si me consigues un pincho no lo necesito pero no está mal tener uno por si hay que aceitar lo único que espera madaná que es una botella de espuma como tributo de vez en cuando no vas a pasar el pego pego que te parece si lo decimos por una pelea pero estaba deseando que lo dijese mejor me pega a morir no debería haber verdadera la magia justo en ese momento no tirolazo contra el fuego no hay ahí eh no parejos pero dale hombre dale pero no 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 y esto me viene Arrende, te va Hostia, me duele el dedo y todo ya Atrás un poco, recuperamos Ahora, recuperamos otro poquito, hay de sobras Vamos, que tampoco es tan duro De aquí No se salga con las uñas Perdón ¿Se ha quedado? No Se me ha quedado Vamos, que tampoco es tan duro Vamos a ver qué pasa No me jodas, que se ha quedado Vale, ese huevo la suposición Uff Uff Vamos a pasar esto ¿Tú cumples tu condena acabando? Así que acaba Tiene un cubo yo Este es Madalach Bueno, bueno Bueno, bueno Mírate Tus congéneres nórdicos se han convertido en un animal Una bestia salvaje enjaulada y abandonada a la locura Y bien, mi querida bestia, ¿qué quieres? ¿Respuestas acerca de los renegados? ¿Venganza por haber intentado matarte? ¿Tu libertad? Sí, pero incluso si consiguieras escapar de la mina de Zidna Tu nombre seguiría manchado con toda esa sangre Ahora eres de los nuestros ¿Lo ves? Estás bajo una esclavitud Con la bota de tus congéneres sufrimiéndote el pescuezo Quizás si comprendieras eso podría ayudarte Dentro de estas minas se encuentra un hombre llamado Break Aparte de mí es el que más tiempo lleva aquí Dile que te envío yo Pregúntale por qué estás aquí Quiero que comprendas lo extendida que está la injusticia de Markad Yo tenía a Markad Mis hombres y yo expulsamos a los nórdicos Habíamos ganado Por eso creíamos El castigo no tardó en llegar Me capturaron y juzgaron al instante Y me sentenciaron a muerte Pero nunca llegaron a ejecutarme Zonar sangre urgente a lo impidió Quería tener a los renegados a su disposición Y que yo condujera su ira hacia sus enemigos Y dejasen paz a sus aliados Y lo hice Al principio fue humillante Pero yo sabía que con el tiempo bajaría la guardia Que se confiaría Y se creería que me tenía bajo control Este era nuestro territorio Estábamos nosotros antes Entonces llegaron los nórdicos Y nos encadenaron Nos prohibieron adorar a nuestros dioses Algunos de nosotros no quisimos postrarnos Sabíamos que haciendo las cosas a la antigua usanza Recuperaríamos nuestro reino Es lo que somos Renegados Criminales en nuestra propia tierra Y abriremos un maldito agujero en la cuenca Hasta que seamos libres Nuestra lucha es la lucha del pueblo No Estoy hablando Escucho esta historia de Break No me han culpado Si me han encerrado en la mina de Tindra Y le he encontrado a Madanat Y el rey hambriento Era viento Y limpio mi nombre Vamos a ver Y esto es lo que hemos hablado antes Pero así Había otro que se había acercado mientras la pelea Verdad Los demás prisiones En cuanto salga de aquí Lo primero que haré Será matar a un nórdico Soy un renegado Una de nuestras incursiones salió mal Y me capturaron Habría preferido morir por la cuenca Con mis compañeros Pero los sangre argentea Necesitan que alguien les excave el mineral Así que me metieron aquí No me interesa mucho más De tu vida Eh... Esto se acaba aquí O sea, a lo mejor yo te voy a preguntarle En cuanto salga de aquí Lo primero Desde el séptimo año creo Me sorprende no haberme cortado la garganta yo mismo Pero hay algo que me mantiene en la brecha Tengo voluntaria al bestia ahora Ahora hay otro camino ahí Y es Oigamos antes la tuya ¿Cuándo te pusieron cadenas en las muñecas por primera vez? Entonces ya sabes lo que se siente cuando tu vida está en manos de otro ¿Qué derecho tienen ellos? ¿Qué derecho tienen ellos de decidir? ¿Acaso los juicios no son prerrogativas de los dioses? ¿Tienes familia? ¿Alguien que te espere fuera de aquí? Yo tuve una hija una vez Le rogó al Jarl que la llevara en su lugar Y después de obligarme a contemplar como su cabeza caía rodando del bloque Me arrojaron aquí a extraer su plata Es mi hija la que merece tu compasión Yo no soy más que un pobre renegado Cuyo único lamento es no haber matado más nórdicos antes de que me encerraran Yo no soy Madanak Nunca fui líder de los renegados La única rabia que justifico es la mía Todos en la cuenca tienen una historia como la mía No son espectadores inocentes en esta lucha Son los culpables y los muertos Venga No me tiras a más Me metieron aquí porque alguien dijo que yo era un renegado ¿Pesado? ¿Dios hasta el día de hoy? ¿O qué? Tú cumples tu condena, cabrón Así que cava Cava, pocos cava No lo había visto Recuerdas el sol Imagínate tener que oír una historia como esta una y otra vez Una familia distinta cada vez Una injusticia distinta cada vez Tu intromisión me ha recordado lo alejado que estaba de la lucha Mis hombres y yo deberíamos estar en las montañas luchando Sí, pero necesito una prueba de lealdad No quiero sentir un cuchillo en la espalda cuando nos juguemos ¿Has conocido a Grisbar el cenizo? Otro Otro El Jarl decidió que yo era demasiado problemático Me metió aquí, ven Me encerraron más veces de la cuenta Ahora ya no saldré de aquí en toda mi vida ¿Qué? No 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 me mates, por favor ¡Eh! ¡Eh! A ver, la magia donde la tengo Oye, a ver ¡Ah, no! ¡No! Pero esta que mierda, ¿eh? Se ven pelearon todos conmigo ahora Nos hemos cagado Hemos cagado un poquito ¡Eh! Ya la de hecho Eh, restauración a la izquierda Claro, si no tengo nada más en la careta tampoco ¡Eh! ¡No! Madre mía, la que hemos leado La que hemos leado, pollito Me metieron aquí porque alguien... La que hemos leado ¿Y esto dónde es? Me he visto cuántos años Mira lo que haces El Jarl decidió que yo era demasiado problemático Me metió aquí dentro con los renegados ¡Wow! ¡Oh! Así que acaba Bueno 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 Mírate Tus congéneres nórdicos te han convertido en un animal Una bestia salvaje enjaulada y abandonada a la locura Y bien mi querida bestia ¿Qué quieres? ¡Tú! Ahora eres de los nuestros Dile que te envío yo Pregúntale por qué estás aquí Vamos rápido Yo no sé si ha sido Porque usaron la llama y Que el autor no sé por qué coño ha salido La verdad Va ya hasta no me conté más Qué cagada tío Muerto triste aquí en la cárcel Y por todos Un minuto a por mí Voy a grabar antes Si le doy el golpe ahí tal cual está Pea 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 ¿Se metió aquí dentro con...? ¿Renegados? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No me mates, por favor! Nunca debería haber venido aquí. Bien, debes de haber huido. Pensaba que era. Estás bajo, por fin eres de los nuestros. Ven conmigo, es la hora de anunciar mis planes a ti y a tus nuevos hermanos. Si tanto sobraba, ¿por qué no se van a cargar antes de la francha? Te vi que estaba pasando ayer al Dark Souls. ¿Qué te ha pasado o qué? No harías que matasen al viejo Grisberg, a menos que no planeases necesitarle. Hermanos, ya hemos estado aquí bastante tiempo. Es hora de dejar la mina de Cigna y continuar nuestra lucha contra la bestia. Pasando esta puerta, justo al lado de mis aposentos, hay un túnel que conduce a través de las viejas ruinas enanas de Markath hasta el interior. Yo lo probé el otro día, el 3, y dije ya está, hasta aquí. ¿Qué decís, hermano? Nada, probarlo. La cuenca pertenece a los renegados. Pero te has ganado el perdón prematuro, vamos. Al túnel, vamos. Vámonos. Ya he visto que llevo como una semana sin jugar, lo vi ayer. Porque ayer me bajé lo del... Lo del Sports. Que tenía el código para probar lo del... Twitch Sports. Y vi, digo, cuánto tiempo hace que nos juegue hace una semana. Pues estás conectado, me pongo ya a verte. Lo que pasa es que no te digo nada. Digo, ostia, estás jugando el dos, solo déjalo tranquilo ahí. Bueno, yo hiciste hasta la noche, ¿no? Te pusiste tres veces, por lo menos. No. Coño, mi madre, ¿a dónde está? Yo quiero mis armas. Yo soy mis armas, no soy nadie. Eso vi que estabas por la noche también. Digo, ostia. Digo, digo, de ahí no pasa, en teoría no pasa de dar sol. Yo por la noche me iba a poner, pero es que... Algo tan reventado de... Me quedo dormido, tío. O sea, me pongo ya y... Me pongo a ver el stream de alguien y me quedo sobrado, tío. Luego te levantas a las 2 de la noche ahí en la silla y dices, joder, ¿qué hago aquí? ¿Ya eres afiliado? Al sort, lo más seguro, es ser afiliado. Estás atento, tranquilo Yo voy mirando lo que vas haciendo Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda No, ¿qué dices? Pero ¿dónde se ha ido la gente esta? A ver Me estoy metiendo donde no me tengo que mire Me estoy metiendo donde no me tengo que mire Tienes subs ya, si tienes subs ya es un logro Se están pegando Guau, de lujo Hostia, ya está arrancado No, y si le das tute como le has dado ayer Así de, o entre semana que te he visto también que le has dado mucho Sí que lo conseguirás ¿Has visto? Oye, me parece que el Chusso Montero lo conoces Que va mucho al Souls Hace... me parece que hoy juega a Lelden Ring Se ha ido a Múnich Cinco streamers juegan en Lelden Ring Un algún evento de Red Bull o algo así Yo sí consigo llegar a 50 seguidores Más que contento Pero está jodida la cosa Y ya te digo, yo sí Es que quiero ponerme de noche pero no lo consigo Claro que sí, tío Si te ve Así se empieza, tío Empieza poco a poco y... Y resto Pero tú los vídeos, o sea, tú lo que... Claro, sí, sí, sí Me has añadido Llevo un montón de años en YouTube Y no llego ni a mil y sigo subiendo cosas Pero bueno Pero tú canal de YouTube no tienes, ¿no? O sea, tú los vídeos no los subes a YouTube ni nada tampoco Hay que seguir pa'lante, hay que intentar Además que te sirve muy bien de distracción esto Vamos a salir otros robots estos de mierda ¿Esto no es un cofre? No entiendo, a ver... Pero el Madan ha hecho donde he ido He ido el panón este Y si no lo subes tal cual, tío Lo subes tal cual el archivo y ya estáis fuera Lo que pasa, claro Es que editar un vídeo de tres horas Te puede dar la vida, ¿eh? Solo tal cual Al menos de momento Si veis una de presentación O sea, de intro en el... Yo quiero recuperar mis cosas, tío ¿Dónde están mis cosas? Si os de uno de presentación Luego subeslo, diré que os tal cual Bueno, pues hace una especial voces Y luego puedes subir el capítulo entero Porque aquí hay gente Almadana, suave Prepárate mientras hablo un rato Con nuestro forastero preferido He enviado a Caía A recuperar todo lo que te robaron los nórdicos Más vale que te prepares Antes de que irrumpan en la ciudad Y toma esto Está bendecido por la magia antigua Algo por lo que se me podrá recordar Ahora Anunciaré a todos los habitantes De Marcat que he vuelto No te preocupes por tu reputación Todos sabrán a quién culpar y tener A partir de hoy Llevará años Pero volveré a reunir a los renegados Reclamaremos nuestro territorio Y después cuando recuperemos el poder Instauraremos... Ahora llevo muchas cosas Yo lo que hago es, por ejemplo Este directo, por ejemplo De dos horas Lo parto en dos Una hora para allí Una hora para allá Y no me pongo a editar Cosas de... Es que paso de ponerme a editar Porque te puedes volver loco Mira, yo los directos los hago con un PC Y los vídeos los edito con un Mac El Mac tiene sus años Tampoco está como para... Para estar editando tanto Así que pongo la intro Pongo el final Pongo a veces lo de las redes sociales Debajo de mi K Y ya está Hombre, si la he liado o algo Sí que lo corto Pero no... No tiendo a estar editando mejores momentos Ni edad Hubo tal cual Y ya está Eh... Actuando Manda toda la mierda Esta mierda porque la quiero yo Lo voy a vender Tengo una gaza de cuero solo No, no Escucha Esto ya me he puesto Espada nana Ahí la... Vale, vale, vale Me falta la mochila Por eso no puedo Mochila Lo voy a usar la mochila O sea, a ver A tu lado Aquí Oye Mira, editarlos Pero tú no No puedes editarlos tú O sea, es decir Coger tú el vídeo y No te vense la labor de eso Claro, luego tienes que acordarte En qué minuto Por ejemplo Si tú quieres hacer los bosses En qué minuto Debes hacer los bosses Tú seas cuando Cuando va Mucho tiempo Es mucha tela Y consume mucho tiempo O sea, todo lo que es esto Es una burrada Entre... Haz una cosa Haz otra ¿Sabes a mí qué me pasa? Que mientras estoy currando Se me ocurren un montón de cosas Lo que pasa Que luego cuando llego O te da pereza O ya no tienes la misma iniciativa Que cuando estabas de esto Joder O estás currando toda la idea Es muy buena Y dices ¿Qué idea tengo? Voy a hacer esto No va a pelear Fin parcial El tiempo es lo que falta siempre Y luego la energía Para hacerlo también Es que... La verdad es hacer cosas Pero dices Hostia Es que no tengo tiempo Literalmente O sea No tengo tiempo ahora Para alcanzar Todo lo que quiero Voy a seguir a este No sé si... Vale Se están reuniendo Vale Nos vamos Nunca debería haber venido aquí No, a mí no me pegan Eran entre ellos Pero no iréis a reclamar mal Si estáis saliendo huyendo Tío Ese Madan ha hecho No, el de adelante Este es este No, este no es el Madan No sé que lleve casco Ya tengo miedo De que se haya buggeado El juego O lo que sea O sea Vamos a tener Como completada Ya la misa Vale Estos se piran ya ¿No? Se ha acabado aquí Ya mi labor Lo seguimos A ver dónde va Lo seguimos El recorrento de Skyrim Bueno No voy a seguirlos Si paramos este Gracias Gracias tío Nos vemos luego A mapa Bueno El otro día me quedé haciendo Bueno Moviéndome por ciudades Que no había visitado Llegué a Marclath Y hicimos todo esto De los renegados Esta es Mortal Mortal no ha estado todavía Voy a ir a visitar también Nidos de dragón A ver si hay alguno por aquí Hay un montón de cosas Por descubrir Tienda de Tundra Que a Mortal no haya ido todavía Es raro Vamos a Bustengrab Y hacemos viaje Hacemos viaje rápido Y Eh Allí Uy aquí una bestia Joder tío De verdad Miras a Pañazos Venga Adiós No sabe la bestia Esa A ver Que es Me va Me va a tumbar Porque Nivel 22 Tengo Nivel 23 Es un campamento No Para la tormenta Empieza a ir una bestia Ahora No Tomé tomado A bando Así que Voy a quitar el caballo No Vale Vamos a la Mortal ¿Dónde está la marca? Yo había puesto una marca Ahí ¿Dónde está la marca? No Mira No 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 que ganitas de ver Starfield a ver como es como no han adaptado un mundo el espacio así tengo miedo y decía también por el Starfield a ver que han hecho este era muerta este por lucha era muerta no recuerdo así capas de la tormenta he oído que van a reorganizar la guardia del alta son una especie de catamantinos que tienen un viejo muerto aquí pasa algo y que va a hacer el Jarla al respecto y como se supone que vamos a sentirnos seguros en nuestros hogares por favor, basta ya le he comentado vuestras preocupaciones a Icron ella cuidará de todos vosotros por favor, volved a vuestros asuntos no necesitamos hechicero una armadura ligera hacia un soldado ágil y de suficientes problemas para doblar con este que parece que se mueve el Kutarro es el Jarla a sur si tienes algo que tratar eso es lo que querían muchos aquí una vida tranquila en un lugar tranquilo sin el ruido ni los problemas de una ciudad ahora hay una cierta preocupación porque ese mago Falion lo enturbie todo tú también la viste últimamente la vida inmortal se ha vuelto agitada la gente está inquieta e insegura miran hacia el Jarla en busca de liderazgo hay noticias de la rebelión contra el imperio han oído ruidos extraños en los pantanos por la noche y luego está la tragedia de la casa de Jnohar los hombres simplemente buscan sabiduría todo irá bien mira, no busco trabajo de momento no busco nada no te pena tengo yo mala cara tiene, ¿no? tú vas con el freak acercan días saciados y necesitaremos toda la fuerza de Skyrim lo que se desconoce puede provocar malestar incluso miedo es de esperar que lo haya algunos temen a nuestro nuevo hechicero cuando aprendan a conocerlo lo aceptarán el tiempo me dará la razón hasta la próxima si tienes algo que tratar tendré que te viente que hables antes conmigo vamos a ver si conocemos a la hechicero, ¿no? se ha ido todo el mundo el guardia que está mirando a la gallina se está acabando del pollo de allá soy el mejor guerrero de Mortal ¿quieres que te lo demuestre? apuesto a 100 piezas de oro a que puedo derrotarte con las manos desnudas ¿no tengo oro? ah, bueno, ya sabes hago de todo un poco no me han nombrado guardia aunque se lo he pedido así que de momento me encargaré de trabajos dispares lo que vaya saliendo pues nada pues creo que voy a pasar de Mortal porque si lo veis no me dice oye, hacéis tú o haz lo otro lo hemos estado otra gran ciudad me quedará seguro no bien y aquí he estado ¿no he estado en Falklands? hostia espérate la marca se pone donde quiere también vamos desde Helgen Helgen es donde empezamos la aventura donde nos atacó el dragón donde conocimos a Ulfric justamente pero ¿por qué necesito ganzúa para entrar a Helgen? ¿qué hay aquí dentro? hostiles hostiles No, 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 no. No, 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 no. No me sale la marca, pero no me sale la... No me sale aquí. No me sale la marca. 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 Creo que llevo como 20 horas en Skyrim. Es decir, hace 20 horas el que hice todo. No había gente aquí dentro, es verdad. No me sale la marca. 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 ¡Vale! alguien es que hay un meh Estaban para abajo, en las catacumbas, van a tener que subir sobre algún lado, van otra vez por aquí, voy a ver si me ha pasado alguna puerta o algo, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, a la puerta ya no salimos por ahí, aquí no, no. He escuchado las voces, no creo que se escucha las voces del tío que está, voy a ver esta posada, pero esto va para abajo, no va para arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, la estructura del edificio, coño. Aquí tiene que haber una cuesta. Buenas. Me gusta quedar sentado ya, pobre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más era de recibir a la gente? ¿Café o algo? ¿No pociones? Vale. Esta mierda. Estos enemigos son de nivel reducido, reducido, ¿no? No hay nadie adentro. Nadie, nadie. Sí. Hay un esqueletón. Está muerto, ¿no? Está tieso. Un soldado. Claro. No hay ahí. ¡Ahí me caen! ¡Tengo que meter la escudo! Y hay otro de fondo, ¿no? Sí, un arquero. ¡Hostia! Tiene 54. ¿Perdón, esta espada es mejor que la mía? Es mejor. ¿Era espada enana? No. ¿Por qué ponía más dos? Vamos. Siete. La otra teserera. Mechitas. Las ganzuas, por supuesto. ¿Vale? Vamos a ver. Nos hemos metido aquí solo por... ...por investigar un poco. Pobre gente. Has caído. Has caído. No. 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 No puedes esconderte de mí. ¡Aquí estás! Tiene todo por ti. Ahí es donde estuvimos escapando con Urquid. No tiene más. Pues... Vamos a salir fuera y... Siguiendo el curso del río. Y ya está. Y quizás alguna misión me mande por aquí a recuperar alguna cosa. Un cofre o algo. Pero dudo que me manden más a Helgen. No me acuerdo mucho. Sé que visité a alguien otra vez. Pero no. Y quizás... Justamente para lo mismo que estoy haciendo ahora. Para... Sacar la localización del mapa. Y ya está. Pobre cosas más. Me agrañas ahí. No. 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 Es que hay bien. Vale. Eh... Guapa. Bueno. Vamos a Farcraft. Natos me tiene machacado. Venga, hombre. Vete paseo. Venga. Venga, sí que hacemos algún dragón. Por aquí tiene que pasar eso. No. Pues no. Sí, en la marca Y así vamos al río Uuuuh, cuidado, 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 cuidado Ya ves Miren a mi No Pero dale coño No va a dar los tontos estos No Está a punto el tío La mierda de salteador de caminos Está a punto de matarme ¿Y este qué? No ayuda a nada Al volumen este Vamos de caminito De momento no se da ningún dragón Ni nada Ah, mira, hay un nido Un nido Refugio de dragón Podré subir por ahí Está demasiado empinado Eh, voy a ir camino ¿Eso qué era? Era un monumento, ¿no? No me acuerdo No me acuerdo Claro, de los ancestros Como ositos, ¿no? Llegamos tú ahí Ok, vale Piedra a piedra Piedra a piedra es un rollo Si por terminar este Cuando termines Kering Voy a volver a Albreza de Wild Preparando para Para el segundo Albreza de Wild Que me bajé el DLC No lo jugué Y ya está acabando de ir Estoy congelando No me acuerdo No me acuerdo Llegamos Sí I Llegamos Gracias por ver el video.